Gastón, bueno, el bingo del Club Unión Agrarios, en este caso de la Subcomisión de Fútbol, con un monto, un pozo acumulado realmente interesante para este tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se ha acumulado un lindo monto, así que, bueno, a ver qué pasa el sábado 26. Bueno, con buena respuesta la gente este sábado pasado. Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy conformes con la gente desde que empezamos, no solo ahora. Sí, siempre ha colaborado mucho la gente y viene, sorteo tras sorteo, se viene acrecentando la gente, la compra la gente, ¿no es cierto? Bien, y para eso también ustedes preocupados por brindar más premios. Exacto, sí, sí, por eso se da también los premios extra, que son 17, que son orden de compra, descuento, que varían en los distintos negocios de la ciudad de Cerrito y alrededor. O sea que aquel que compra tiene, si no, bien, no sacó el bingo, no sacó la línea, tiene la posibilidad de quedarse con algún premio de los extra, ¿no? Exacto, siempre, si no hubiera sacado nada, siempre participan por esos 17 premios extra, los cupones no ganadores, que por ahí tienen su posibilidad también, ¿no es cierto? Bien, contame cuándo van a estar ya los cartones nuevos a la venta para este que ya superó los 100.000. Bueno, el tema de los cartones ya mañana se van a poner a la venta, los vendedores ya van a tener todos sus cartones para salir a vender, así que esperamos las respuestas, o sea, que sean buenas ventas. Exactamente, que la gente colabore, contribuya como lo ha hecho hasta este momento, ¿no? Exacto, sí, como siempre, la verdad que sí, nosotros de la subcomisión y del club mismo, estamos muy conformes con la gente, la verdad que siempre han apoyado al club y lo siguen haciendo en época de pandemia. Fue un gran acierto este bingo. Sí, sí, la verdad que sí, o sea, si bien no lo hicimos antes, pero lo teníamos pensado, pero siempre faltaba ese pasito para dar, siempre charlábamos con Claudio, y bueno, se dio primero con estos chicos de Alcaraz, con los bingos de todos los clubes para la campaña, y bueno, después, hablando y hablando, dimos ese pasito, entonces, gracias a Dios nos fue bien. Una buena decisión. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y para estos próximos días tienen otra venta más. Sí, sí, exacto, para este sábado estamos haciendo venta de empanadas de pollo y de pescado, para la gente que quiera colaborar y le guste el pescado o el pollo. Bueno, ¿eso le puede comprar a quién? ¿A quién le puede adquirir estas empanadas que ustedes van a vender? Eso lo estamos haciendo todos los miembros de su comisión, que somos, está Lisandro, Lego, Fernando, Pablo, Pablo Jacob, me voy a olvidar de algunos seguro, Lucas, Bon Jo, y algunos más que me olvido. Bueno, y en este caso, ¿qué costo va a tener la docena? Bueno, la docena de empanadas de pescado tiene un costo de 400 pesos, y la de pollo 350 pesos. Bien, lo más accesible posible. Sí, sí, exacto, para que la gente pueda colaborar y comprar. Bueno, ¿esto dónde se va a retirar? Se va a retirar el sábado al mediodía por la cantina del Cuac. Bueno, ¿para aquellos interesados entonces comunicarse con cualquiera de ustedes? Con cualquiera de nosotros de la subcomisión que le vamos a anotar el pedido. Bueno, reiteramos entonces el bingo, ya el día miércoles van a estar los cartones a la venta. Exacto, el día miércoles ya van a estar todas las ventas, todos los chicos, los vendedores, ya tienen sus cartones, así que pueden ir pidiendo o adquiriendo el cartoncito. Bueno, ya estamos mucha suerte en esto, ¿eh? No, bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes también por estar siempre.